Hola que tal como estas? Saluda Samuel Monter Mira en este video vamos a ver como vas a poder tu personalizar tu enlace de Whatsapp Ok mira vamonos aqui a Whatsapp Whatsapp.com Asi nada mas le pones Ya estas aqui Ahora mira nos vamos a preguntas frecuentes Le das click ahi y nos vamos aqui a Android Ok estoy aqui a la mitad abajo mira Android ver todas las preguntas Me voy hacia abajo A ver aqui donde dice chat Ok aqui chat Le voy a dar click y me voy a ir hasta abajo Y como usar click para chatear Dice entonces mira me voy a ir aqui abajito Ok y le voy a hacer caso a esto mira Mira lo que dice para crear tu propio enlace Con un mensaje predeterminado Que aparecerá automáticamente en el campo del texto de un chat Usa bueno aqui esta esto Donde el numero tiene que ser reemplazado con el numero de Whatsapp Un numero de teléfono de Whatsapp completo Y mensaje con el numero Con el mensaje predeterminado Ten en cuenta que es necesario incluir Por signo de porcentaje y 20 entre las palabras Para insertar un espacio Ejemplo aqui esta Entonces simplemente mira que dice Que esta la direccion el teléfono Y aqui vas a poner el texto Desde aqui Desde después del signo de igual Ok y entre cada palabra hay que poner Signo de porcentaje y 20 Vamos a hacer una prueba Mira vamos a ver Voy a yo quiero mandar un mensaje Que esta en mi teléfono Bueno que cuando me manden un mensaje Por Whatsapp Nada mas le den click a ese enlace Y me llega mi teléfono Voy a copiar esto Copiar Y mira lo voy a poner aqui en el navegador Control V Ya lo pegue Entonces aqui voy a seleccionar esto Y voy a sustituirlo por mi teléfono Yo estoy en México Yo tengo que poner 52.1 Y luego todo el teléfono Si tu estas en Colombia Pones 57 Y luego todo el teléfono Todo junto Sin el signo de mas Ok Entonces Yo voy a poner 52.1 4.27 128.80.32 Este es mi teléfono Y luego viene el signo de interrogación Text Text Igual Y aqui donde dice me Aqui se empieza el texto Entonces yo le voy a poner Me gustaría saber sobre el curso Entonces ya le dejo aqui me Porcentaje 20 Me gustaría Saber Y aqui ya le voy a cambiar Voy a borrar todo esto Mas Porcentaje 20 Sobre Porcentaje 20 El porcentaje Perdón Perdón Aqui Es mas Mas Me gustaría saber Saber Mas sobre el Porcentaje 20 Ahora si Curso Listo Ok Ahora Vamos a suponer Que esto Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner En un mensaje De whatsapp Perdón De facebook Entonces simplemente Para yo saber De donde viene De donde me están Mandando este mensaje Aquí Donde empieza el texto Le voy a poner Una clave Le voy a poner Este Anuncio Una de Anuncio Anuncio Facebook Y le voy a poner Que es mi anuncio Que voy a hacer Perdón O un post El post numero 5 Vamos a suponer Entonces yo ya se que Para mi Esa es una clave Ok Esa es una clave Para mi Ok Y aquí empieza Me Entonces le voy a poner Aquí Hay que ponerle Porcentaje 20 Entonces yo Esa es mi clave Va a aparecer Ahí pero bueno Esto es Mi clave No importa Esto es para Uso interno Yo lo hago Para identificar En que post Es Ok Y yo esto Lo anoto En una libreta Y simplemente Ya se Ahí menciono De que post Es Y así cuando me llegue El mensaje Ya se de que post Me está Me está llegando Ok Ahora Porcentaje 20 Me gustaría Saber más Sobre El curso Ya está Entonces Este texto Lo voy a copiar Copiar Y Lo voy a guardar Aquí en una En una Este En una hojita Ya después Lo Lo guardo bien Nada más ahorita Para el ejemplo Ahí lo tengo Ok Porque ese es el que voy a pegar En los En los Post Cuando les digo Quieres Quieres saber más Da clic en este botón Para conocer más Y listo Ok Entonces Vamos a ver Les voy a dar clic Para que vean lo que pasa Se va a abrir la aplicación De De Whatsapp Y ya dice Me gustaría saber Me gustaría saber Más Sobre el curso Y yo ya sé que viene De un De un Este De un ¿Cómo se llama? De un Un post Que puse En En Youtube Ahora Si tú No te gusta Cómo se ve Este enlace Si tan largo Vamos a cortarlo Nos vamos a Bitly.com Abres una cuenta Y con este Vamos a hacer Vamos a cortar Nuestro enlace Es bien fácil Ya que abres Tu cuenta Entonces Le vamos a dar Aquí en crear Bitly Y voy a pegar La url O sea Lo que había yo Guardado aquí En la nota En esto Lo copio Y lo voy a poner Aquí Control V Y le voy Ya mira Ya me creo Un enlace Más corto Pero ahora Yo lo quiero Este También acortar Este enlace Y aquí Si voy a poner No sé Le voy a poner Que es Mi Este Curso gratuito Es bueno Que le pongas De qué se trata De lo que estás hablando Para que la gente Va a tener más confianza Y va a ver Que dice En lugar de que vea Puras letras Y números Raros Va a ver Que se trata Del curso gratuito Y le va a dar Más confianza Hacerlo O sea Darle clic Entonces Vamos a salvarlo Y no Ya este Curso gratuito Y creo que Si ya está Ocupado Curso gratuito 2 Le voy a poner Vamos a ver Error Ops Seguen error Curso gratuito Le voy a poner Facebook Post No sé Vamos a ver Si ya A ver ahí Ya Es que No debe De haber Dos 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 direcciones Iguales Ok Entonces Alguien ya tiene Ya había puesto Lo mismo que yo Entonces Ahora lo que voy a hacer Es copiar Copio Pero no A ver No sé si ya lo copió Vamos a ver Voy a abrir una nueva ventana Control V Ya Ya está copiado Mira Entonces Cuando le den clic A ese enlace Eso ya lo pongo yo En mi post Si quieres saber más Da clic En este En este enlace Para mandar mensaje De Whatsapp Mira Le doy Clic Y ya Me abre Abre la aplicación Entonces lo que yo voy a compartir En lugar de compartir Este enlace Tan largo En mi post Le voy a poner este Quieres saber más Sobre el curso gratuito Da clic en este enlace Y listo Y así es como Me van a mandar Mensajes por Whatsapp Y ya está personalizado Mi mensaje Bueno Espero que te sirve este video Bendiciones Y éxitos Bueno Y si te sirvió Este Compártelo por favor Con las personas Que le pueda servir Y suscríbete a mi canal Porque aquí estoy subiendo Más información Bendiciones y éxitos